Música Hermanos, hermanas, paz. Y bien, con ustedes, Fray José María Guerrero. En este subprograma, La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido La Filiación Divina. Hermanos, hermanas, hoy lunes tenemos nuestra media hora santa, nuestra media hora de adoración. Pero, saben ustedes, hermanos, hermanas, que nosotros las adoraciones, que son cuatro días, las tenemos distribuidas de la siguiente manera. Los lunes están dedicados al Padre Eterno. Los jueves están dedicados a Jesús. Y los sábados, dedicados al Espíritu Santo y a María Santísima. Y los viernes hacemos una oración, fundamentalmente por la familia. Es bueno, hermanos, hermanas, que nos conectemos, que conectemos la oración con nuestra espiritualidad de la filiación divina. Ya no estamos haciendo las constelaciones de amor, porque ustedes conocen las constelaciones, son nuestros santos y santos que interceden por nosotros para que lleguemos a la iluminación. O sea, cuando hacíamos las constelaciones, la letanía de las constelaciones, los lunes, al Padre Eterno y Adorado Padre, por la intercesión de X Constelación de María Santísima, concédenos el don del Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. O bien, Eterno y Adorado Padre, por la intercesión de María Santísima, danos una experiencia mística de tu paternidad divina. Danos una experiencia mística de tu paternidad divina o bien al Padre, Eterno y Adorado Padre, por la intercesión de María Santísima, déjanos experimentar tu paternidad divina. Los jueves, amado, Eterno y Adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de María Santísima, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. O bien, Eterno, Amado y Adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de María Santísima, ábrenos los ojos para que veamos. Ábrenos los ojos para que veamos. Hermanos, hermanas, hay tanta belleza en la Biblia. Escuchen esto. En el Salmo 118, creo que es el versículo 8, dice, vamos a asegurarnos, ¿verdad? Para tener siempre un versículo muy importante en el Salmo más largo de la Biblia, que es el Salmo 119, 118. En el Salmo 118, el verso 18, dice, abre mis ojos y contemplaré las maravillas de tu ley. O bien, la maravilla, me gusta más la traducción del salterio, que dice, ábreme los ojos y contemplaré las maravillas de tu voluntad. Esta oración a Jesús, Amado, Eterno y Adorado Jesús, por intercesión de María Santísima, ábreme los ojos para que yo vea. Para que yo vea luego, si ligamos esta petición al versículo 18 del Salmo 118, 119, que dice, abre mis ojos y contemplaré las maravillas de tu voluntad o de tu ley. La ley, la voluntad del Señor es que cumplamos su ley. La Biblia de Jerusalén traduce ley, el saltero traduce voluntad. Prefiero voluntad. Ahora bien, hermanos y hermanas, ¿cuál es la voluntad del Padre? ¿Cuál es la voluntad del Padre? ¿Cuál es el deseo de Papá Dios, de toda la eternidad para con nosotros? Nos responde San Pablo, en la carta a los Efesios, el capítulo 1, versos 4 y 5. ¿Qué dice el verso 4? Por cuanto nos ha elegido en Él antes de la fundación del mundo para ser santos e inmaculados en su presencia en el amor. O sea, la voluntad del Padre desde toda la eternidad es que yo sea santo. Es que yo sea un santo, que tu hermano sea santo. Esa es la voluntad del Papá Dios desde toda la eternidad. Por cuanto nos ha elegido en Él, el sujeto de este Él es Cristo. Antes de la fundación del mundo para ser santos e inmaculados en su presencia en el amor. Y el verso 5 nos dice nuevamente la voluntad del Padre. Eligiéndonos de antemano para ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo. La voluntad del Padre, hermanos y hermanas, desde toda la eternidad, es que seamos sus hijos y vivamos en santidad. Entonces, cuando pedimos a Jesús, amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de tu Madre bendita, ábreme los ojos para que yo vea. ¿Qué quiero ver? La voluntad del Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Que yo sea santo y que sea su Hijo. Entonces, esta petición es importante. Y los sábados, hermanos y hermanas, los sábados, dedicamos la adoración al Espíritu Santo y a María. Y la constelación de amor al Espíritu Santo, eterno, amado y adorado Espíritu Santo, por la intercesión de María Santísima, desciende y despierta en nosotros la conciencia filial. Despierta, Romanos 8, 16, el Espíritu Santo, se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Y también, amado, eterno y adorado Espíritu Santo, por la intercesión de María Santísima, desciende y haznos conscientes de nuestra identidad. Mi identidad más profunda no es natural, es sobrenatural. ¿Qué es la identidad que nos hace falta? La identidad de que somos hijos de Dios. Recuerden que yo tengo cuatro certezas naturales. La certeza de que existo, la certeza de que soy un ser humano, la certeza de que soy un hombre y la certeza de que soy Fray José. Pero falta la quinta certeza, la certeza de que soy hijo de Dios. Por eso, conectando esto con la tecnología, hoy lo máximo en velocidad tecnológica es el quinto G, la quinta G. La quinta G, es lo máximo en espiritualidad, es la quinta certeza. Yo soy hijo de Dios. Entonces, hermanos y hermanas, ya saben, lunes dedicado al Padre, jueves dedicado al Hijo, sábado dedicado al Espíritu Santo y los viernes oramos fundamentalmente por la familia. Y los sábados dedicado también a María Santísima, la esposa del Espíritu Santo, la discípula perfectísima de Jesús, virgen, como decía Francisco, hecha a iglesia. María lo máximo de la iglesia. María no está por encima de la iglesia, como ya nos enseñó San Agustín, pero es lo máximo de la iglesia. La iglesia llega a su plenitud, a su culmen más elevado, en María Santísima. Por eso la amamos tanto, la queremos tanto, la apreciamos tanto, porque María es María, es la madre de Dios. Y nadie como ella, absolutamente nadie como ella, ha respondido con tanta... No hay palabra para expresar la respuesta de María a Dios. Con tanta responsabilidad, con tanta prontitud. Hágase en mí según tu palabra. Bien, hermanos, hermanas, hoy lunes, dedicado al Padre, pedimos al Padre que... Crees cosas fundamentales. Bien que derrame su Espíritu Santo, que despierte en nosotros la conciencia filial, o bien que nos haga experimentar su paternidad divina, que nos haga nacer como hijos, o bien que nos dé una experiencia mística de su paternidad divina. Y saben ustedes, hermanos, hermanas, que eso es lo que buscamos precisamente, recordarles nuevamente la consigna de los buscadores espirituales. Y es así. Busco una experiencia mística de la paternidad divina, que expanda mi conciencia y la conecte con la totalidad del universo. Que sea la fuente suprema de mi alegría, de mi gozo, de mi paz, de mi felicidad, de mi plenitud, de mi beatitud, y el sostén de todos los sufrimientos posibles. El centro convergente de mi existencia unificada, y la cima desde donde se comprende la verdad de cada pensamiento, de cada palabra, de cada acción, y la verdad de cada ser que existe en el universo creado. Una experiencia mística de la paternidad divina. Adoremos a su Hijo amado, quien nos ha hecho hijos e hijas del Padre eterno. Y adorémosle con el corazón de su Madre bendita, en espíritu y en verdad. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Amén. Hermanos y hermanas, subvenejámonos, que adora, que escuchan y que responden. Pidamos hoy lunes, hermanos y hermanas, al Padre, que nos dé una experiencia mística de su paternidad divina, que haga posible que despertemos como sus hijos y sus hijas. Sólo cuando experimentamos a Dios como papá, despertaremos como sus hijos y sus hijas. Amado, eterno y adorado Padre, danos una experiencia mística de tu paternidad divina. Unámonos, hermanos y hermanas, ustedes en sus hogares, yo desde Televida, y orientemos, dirijámonos al Padre con esta oración, con esta súplica. Amado, eterno y adorado Padre, déjanos experimentar tu paternidad divina. Danos una experiencia mística de tu paternidad divina. Amén. Continuemos, hermanos y hermanas, cualquier hora del día, esta oración, ininterrumpida al Padre, amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima, déjame, déjanos experimentar tu paternidad divina. Abrázanos como papá, bésanos como papá, que experimentemos tu ternura, tu amor, tu compasión, tu santidad, y por fin despertemos como tus hijos y tus hijas. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, que tú pongas en cada ser humano que habita este planeta Tierra el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Amén. 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 Amén.